Mega, mira los dientes ¿Y por qué te dan los dientes tuyo? Mega, ¿tú te sabes el baile, mega? Y teteo, y teteo Dale teteo, teteo, teteo Teteo, teteo ¿Tú no sabes, mega? Estás loco ¿Tú no sabes el teteo? Eh, a puta, mega no se sabe el teteo ¿Y en qué mundo que tú vives, mega? Eso es la calle, pura Eso es la malo que hace la gente de dinero Ahora mismo, mega, teteo ¿Cómo le va a cambiar la vida a Jaraka Kiko? Con una colaboración O nadie me hable bien en contra del alfa Se merecen el tatu de Santo Domingo El chico Sunday, Sunday, Sunday Jaraka Kiko Me va a coger Ale Pero tampoco Ale lo maestrarte mucho, Ale Porque yo te conozco a ti Te conozco a ti, que voy a querer acabar Bajar el piso con el alfa El mejor urbano que hay en este país ¿Qué dios sabemos, mega? Pinosaurio Mega se ve como de abajo para arriba, ¿verdad, puto? Mega se ve como si tuviera como así Venga, mega, mega, dale, dale, dale Teo, 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 la mega, teo, teo Teo, teo Teo, 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 teo Dice Ramírez ¿Cuándo? Yo estuve con Abel ¿Cuándo fue eso? Si yo no lo vi Dice Ramírez Ramírez Usted estaba borracho Yo le dije que se tiene esa foto Yo no entiendo Dice Ramírez Esa foto está como fea Me parezco a Franklin y a vos ¿Señora joya? Franklin es de mamita Dice Oye Yo creo que yo me voy a morir la risa, ¿no? Y después ¿Y cuándo me tiré esa foto a la vida? ¿Y esto ahora? ¿Qué es este magnate? ¿Con quién era el puerto ahí? El putón con el cacote Alfa, Alfa, Rita escapó Sí Oye Esa canción De Los Pabos Rayos ¿Tú sabías, pues? Claro Cuando estaba Los Pabos Rayos Le decía Alfa, Rita escapó Alfa, Alfa, Rita escapó Alfa sacó eso Y se pegó Al muerto Todos esos tígeres Todos esos dos bolseros Lo que ven Y ven que nosotros los muñequitos Dragon Ball Caballero y Zodíaco Ellos saben dos historias Sí El tema de hoy, more Jaraka Kiko y Alfa ¿Qué tú crees? ¿Por qué Kiko? ¿Por qué Kiko? ¿Y no Jaraka Kiko? Sí, Jaraka Jaraka Oro Ah, porque Kiko Como que lo dijiste En otra persona Jaraka Oro Porque el Alfa Lo bautizó Le puso una cadena Y ahora es Jaraka Oro Jaraka Oro Jaraka Oro Ya Mega que lo lleve suave Mega que lo lleve suave Ya, él volvió a nacer Ahora nuevo Conocemos Este es el tema de hoy La chanda te impresiona aquí Con Jaraka Oro Wow Mega No echa ni wow Jaraka Oro Jaraka Oro También a la una de la noche Sale Venga ¿Y tú te vas a bailar para las piscas? ¿No es mentira? Ya, ya, ya Que modifican bailar De gracia Y abajo Sigue, sigue vivo Sigue vivo Sigue arriba de eso La piri La piri La piri Jaraka Oro Con Mega Con los urbanos Mega le gustan los urbanos Los odia Repite eso Porque se roba Mega ¿Y qué fue Un rapero? Tú no vas a tirar Tú no vas a tirar Al afe en tu peña Entonces ¿Qué? Prende la máquina Prende la máquina Prende la máquina Prende papel Venga Entonces tú no piensas tirar Al afe a tu peña Espérate que me da risa El tipo pasando atrás Espérate Vamos en serio Vamos en serio Vamos en serio Vamos Pregúntale a uno Juan Carlos Sí, espérate Es que el tipo Pasó otra vez la risa Date rápido Juan Carlos Entonces Mega ¿Por qué esa declaración? Pregúntale tú Mega Digo yo Decimos nosotros aquí Pensando Que si tú no te vas a tirar A la peña Al afe Si tú no te vas a tirar A tu peña Te responderé Con silencio Eso quiere decir Mega Eso quiere decir Que tú no tirarías Al afe a tu peña Pregúntale tú Si tú no te vas a tirar Pregúntale tú